Bienvenidos a un nuevo video de junto a la naturaleza Si ya no sabes que licuados puedes tomar en la mañana Hoy te dejo dos opciones de licuados o de smoothie de té verde matcha Nuestro primer smoothie de matcha con plátano Lleva un plátano congelado, dos cucharadas de matcha, diez almendras y una taza y media de leche Le puedes poner de manera opcional canela y stevia Bueno vamos a comenzar, yo aquí ya tengo mis plátanos congelados Aquí está mi té verde matcha y también mi leche, esta puede ser de coco o leche de vaca Vamos a poner primero, como esto va a ser para una porción Vamos a poner un plátano congelado, diez almendras Dos cucharaditas de té verde matcha Como ves mis cucharaditas son como de la medida de las cucharaditas cafeteras Vamos a ponerle las dos Y a continuación vamos a poner nuestra taza y media de leche Como te había dicho esta puede ser de coco, de almendras o de vaca Vamos a colocar lo que le falta de nuestra taza y vamos a empezar a licuar Como ves este smoothie es muy fácil, le puedes poner de manera opcional stevia y canela en polvo También puedes utilizar leche de coco o leche de almendras Nuestro siguiente smoothie es de matcha y cacao Lo que vamos a necesitar para nuestro smoothie de matcha y cacao Una taza y media de leche Una cucharadita de cacao en polvo Una cucharadita de matcha en polvo Y dos cucharadas soperas de hojuelas de avena Y vamos a empezar a poner todos nuestros ingredientes en la licuadora Voy a poner primero una taza y media de leche Dos cucharaditas de avena Bueno no son cucharaditas, son cucharadas normales de estas soperas De hojuelas de avena Después vamos a poner esto si, una cucharadita de té verde matcha Y también una cucharadita de cacao en polvo Y así de rápido vamos a empezar a licuar nuestro smoothie de matcha y cacao Y como puedes ver también es rapidísimo y muy fácil de hacer También de manera opcional le puedes poner este día Y como pudiste ver estos dos smoothies son una buena idea para comenzar tu día Y espero te haya gustado este video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!